Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Carlos Paz se ha trasladado a la aduana Tom Contín aquí en la capital para ver cuál es la situación y por qué hay una gran cantidad de contenedores y de vehículos pesados estacionados por varios días esperando a que se les realice la inspección de vida para el desaduanaje y poder continuar con su ruta. El problema principal es que los conductores tienen que permanecer varios días, a veces hasta tres días, en condiciones no aptas para estar tres días. No hay ni siquiera sanitarios en los cuales ellos podrían asearse o ni siquiera lavarse las manos. Escuchemos los testimonios. ¿Hace cuánto está acá sentado y esperando turno? Nosotros llegamos desde el sábado, aquí en la tarde. Aquí, si Juan Orlando quiere hacer esto, él tenía que hacer primero una aduana especial para parquear los carros que vinieran cargados de cualquier parte del mundo, vaya, porque aquí vienen cargas de todas partes del mundo. ¿Usted de dónde viene? Nosotros venimos de Acajuta, El Salvador, el sábado llegamos acá. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los problemas que tienen acá? Como el predio ya de aquí de la aduana es muy pequeño, ya no caben demasiado contenedores que vienen cargados, ya no caben. Ya no entran, pues, ya no hay espacio. ¿Cuál es su nombre y apellido? Ramón Mendoza. Ay, ya me van a meter preso. No, no se preocupe, don Ramón. ¿Y su nombre y apellido? Miguel Mejía. ¿Y usted hace cuánto llegó, Miguel? Mira, venimos del sábado con ellos. Ya el problema que, todo el problema que hemos tenido de varios años, porque ya viajando ellos en el transporte, tenemos varios años. Nosotros hemos luchado por que los tuvieran agua, para donde bañarlos, servicios. Antes, nosotros, si fuera cosa que enfocaran, no, mira, un baño, que esa pila nosotros la usábamos como baño. Le pagamos a la gente aquí, para que, un tanque, para que los vinieran a dejar agua. Mire, nosotros colaborábamos con los panameños, con los chapines, con los nicaragüenses. Hacemos la recolecta. Pero ahí dieron una orden de la aduana, pero fue la administración pasada. Entonces, los prohibieron que ya llenáramos el tanque, que los bañáramos allí. ¿Y ahora cómo hacen? Ahora, operación está mal. ¿Con volar? Por volar, porque no hay para dónde. Y en vez de andamos unos cumbitos de agua, para bañarlos allí. Y la aduana, eso queríamos nosotros, que si quieren eso, los ayude. O ingresar el contenedor más rápido, porque entre más lo ingresamos más rápido, nosotros lo zafamos. ¿Y con la policía tienen problemas por estar aquí obstaculizando? Sí, en vez de viene la policía, ya los quita la comidita, porque lo hacen una esquelita ya. Otra vez dicen que viene el... ¿Cómo que llaman el comisionado? El comisionado, el licenciado Francisco... Francisco, ¿cómo se llama este señor? El de tránsito, ¿eh? El de tránsito, el comisionado de tránsito vino acá y él tuvo que actuar aquí para obligar a los muchachos de aquí de aduana para que metieran los contenedores un poco más rápido. Habíamos 32 equipos, así como estos, que llegábamos hasta allá, hasta la salida del segundo anillo, el anillo periférico. Y el problema es que aquí está muy lento con los trámites acá. Bien, ¿cómo reaccionan los empresarios en la zona norte del país ante estos problemas que están teniendo para desaduanar la mercadería? Adelante, Alicia. Muchas gracias y estos retrasos preocupan al sector empresarial del norte del país, porque aseguran está generando grandes pérdidas. A continuación, declaraciones del empresario Mario Perdomo. El sector empresarial, comercio, industria, servicios, se encuentra sumamente preocupado por los atrasos que han tenido en el desarmacenaje de sus mercancías y sus contenedores. Esto obedece fundamentalmente a una intervención de parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos exactiva. Esto significa que ya prácticamente la mayoría de los contenedores están cayendo en canal de inspección, o sea que se denomina el canal rojo. O sea, esto es una inspección exactiva. Y la Dirección Ejecutiva de Ingresos no tiene en su momento la suficiente cantidad de personas o de funcionarios aduaneros para realizar esta tarea. ¿Qué ocasión entonces, o sea, que haya atrasos en la salida de los contenedores de los predios aduaneros? Esto sí podemos nosotros indicar que genera, o sea, pérdidas al sector empresarial porque no está su mercancía a disposición, o sea, para poder venderlo al usuario final. La empresaria María Antonia Rivera también se refiere a los retrasos que se producen en la terminal de Graneles en Puerto Cortés debido al funcionamiento del nuevo operador. No tenemos una infraestructura apropiada para descargar, en este momento hay seis barcos de producto a granel que están a la espera. Aquí están también los productos orgánicos y no orgánicos, en temas de fertilizantes, carbón, que son productos altamente urgentes de descargar. Cada día que pasa de que no se descargan los barcos, estamos hablando de 15 mil dólares diarios que tiene que pagar el importador. Esto es algo bien grave. En este momento solo se está usando el muelle 3 para lo que es descarga de producto a granel y cuando el operador de contenedores tiene espacio, pues ellos facilitan el muelle 4, lo cual no beneficia en absoluto la descarga rápida y eficiente de estas materias primas. Con estas reacciones, retorno al estudio principal.